La estudiantina femenil de la UAC presenta su programa TUNERITAS AL AIRE Donde escucharemos Música, entrevistas, cápsulas culturales y mucho más Bajo la conducción de Miguel Muñoz y Sandra Pacheco Música, entrevistas, cápsulas culturales y más 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 ¡Gracias! 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 Escuchemos ahora con Ruslan Eslinco La obertura de El Barbero de Sevilla Disfrútenla aquí en Tuneritas al aire ¡Gracias! 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 Escuchemos ahora aquí en Tuneritas al aire Del acordeón de Ruslan Eslinco Una fantasía y fuga de Juan Sebastián Bach Disfrútenla por favor ¡Gracias! 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 Escuchemos ahora el preludio y fuga en la menor BWB 543 de Johan Sebastián Bach aquí en Tuneritas al aire Disfrútenlo Ruslan Eslinca en el acordeón ¡Gracias! 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 La estudiantina femenil de la UAC presentó su programa ¡Tuneritas al aire! Recuerden sintonizar esta frecuencia en Radio Universidad todos los lunes a las 16 horas ¡Los esperamos!